En el crujir de arena, inciertos de opacidad, en rumbos nuevos y antiguos, poniendo el cuerpo a andar. El orice de tus ojos, brillante profundidad, le dio respiro al anhelo, su llama en la realidad. Y además fue el vaso que la gota rebalsó, el nudo que ese cambio desató. Mudanza en la tormenta, esplendor en la claridad, que deslumbra con la verdad. Es un capricho del cosmos, de inercia y eternidad. Es simple la melodía, que sabes hay que escuchar. Y además fue... El vaso que la gota rebalsó, el nudo que ese cambio desató. Mudanza en la tormenta, esplendor en la claridad, que deslumbra con la verdad. Mudanza en la claridad, en rumbos nuevos y antiguos, que sabes hay que surcar. Mudanza en la claridad, que deslumbra con la claridad. Mudanza en la claridad, que deslumbra con la claridad. Y además fue, el paso que la gota regalzó, el nudo que se cambió desató Mudanza en la tormenta esplendó, en la claridad que deslumbra con la verdad Y fue, el vaso que la gota rebalsó El nudo que se cambió desató Mudanza en la tormenta esplendó, en la claridad Un saludo, en la claridad que deslumbra con la claridad que deslumbra con la claridad Un saludo, en la claridad que deslumbra con la claridad que deslumbra con la claridad Sinceramente hará un avatar para esta unidad que deslumbra con la claridad o con la claridad Gracias por ver el video.